Buenos días. En primer lugar, agradecer la presencia de los medios de comunicación a esta rueda de prensa que hemos convocado desde el Ayuntamiento para hablar del Carnaval 2022. Como todos saben, hace unas semanas, en una reunión convocada por la Federación de Peñas y el Ayuntamiento de Águilas, las peñas decidían mayoritariamente decir no a la celebración del Carnaval de Águilas 2022 ante la inseguridad y ante la incertidumbre que genera la pandemia que aún estamos viviendo. Pocos días después, la Federación de Peñas me comunicaba que un grupo de peñas había presentado un escrito para la celebración de una asamblea extraordinaria en la que querían volver a tratar el tema del Carnaval. En esa reunión se decidió, por mayoría, porque volvieron a votar las peñas, que sí se celebrase el Carnaval de Águilas 2022. Desde la Federación de Peñas han remarcado en todo momento y en distintas ocasiones que la última palabra es de la alcaldesa. Durante estos días he querido escuchar a los personajes del Carnaval de Águilas entrantes y representantes máximos de nuestro Carnaval 2022 y también, por supuesto, a la Federación de Peñas. Les he planteado a ambos, personajes y federación, dos alternativas posibles para la celebración del Carnaval 2022. Dos alternativas que quiero dejar muy claro, se elija la que se elija, dependerá de la situación sanitaria de ese momento. Quiero dejar muy claro que, si la situación sanitaria no permite la celebración del Carnaval 2022, aun habiéndolo preparado todo, suspenderé el Carnaval, da igual que sea quince días antes, una semana o un día antes. Quiero dejar muy claro que voy a primar y a poner por delante de cualquier cosa la situación sanitaria de la localidad. Y voy a pasar a nombrar los dos planteamientos que he hecho tanto a Federación de Peñas como a personajes del Carnaval. Plan A. Plan A sería preparar el Carnaval tal y como lo conocemos, asumiendo el riesgo de en qué situación nos vamos a encontrar en las fechas del Carnaval, finales de febrero, primeros de marzo. Es decir, prepararíamos nuestro Carnaval tal y como lo conocemos con todos sus actos y actividades y, dependiendo de la situación sanitaria, se celebrará, no se celebrará o se celebrará parte de los actos del Carnaval. Plan B. Menos arriesgado. Hacer desfiles de Carnaval y todos aquellos actos que podamos controlar los aforos. Es decir, desfiles, galas de traje de papel, galas de drag queen, certamen de chirigotas y las murgas en caso de que éstas quisieran realizar sus espectáculos. La murga de mujeres está ensayando, la murga de hombres acabo de hablar con ellos y esta tarde tomarán una decisión esta noche. Este es un plan menos arriesgado. Los personajes no tienen que arriesgar tanto. Creo que es importante tener en cuenta su opinión, porque este plan no permitiría la celebración de los actos en la Glorieta, ni batalla de don Carnal y doña Cuarema, infantil o adulta, ni, por supuesto, la celebración de la musona. Si se decidiera optar por este plan B, los personajes del Carnaval pasarían a ser directamente personajes del Carnaval 2023. Estas son las dos alternativas que he planteado, tanto a la Federación de Peñas como a los personajes del Carnaval. Considero que el plan A es más arriesgado, puesto que implica, como he dicho, que los ocho personajes de nuestro Carnaval realicen toda la inversión económica necesaria para poder realizar toda su puesta en escena, que implica ser personaje. Además, implica también mayor riesgo por parte de la Administración pública, que tiene que invertir desde el principio los casi 500.000 euros que le cuesta la celebración del Carnaval. El plan B nos permitiría correr menos riesgos, tener un Carnaval, un Carnaval muy distinto al que celebramos en Águilas. Con esta opción estaríamos haciendo lo que ya en otros municipios han hecho, con sus fiestas o lo que van a hacer en otros municipios con su Carnaval, que no es otra cosa que adaptarlas y modificarlas ante la pandemia que aún estamos sufriendo. El Ayuntamiento en ningún momento ha querido decir no al Carnaval de forma unilateral. Hemos tenido siempre en cuenta la opinión de las peñas. Al principio dijeron que no, no se celebrará. Ahora han dicho que sí, sí se celebrará, pero siempre y cuando la situación sanitaria lo permita. Cierto es que la situación sanitaria no es la misma que la del año pasado. A día de hoy el 80% de la población está vacunada, lo que no quiere decir que hayamos terminado con esta pandemia. No nos podemos olvidar que la gente sigue poniéndose enferma, sigue contagiándose de COVID, que a día de hoy Águilas sigue en nivel medio alto, con lo cual tenemos un 75% del aforo, que nuestra vecina ciudad de Lorca tiene un nivel riesgo alto, con un 50% del aforo, que aún a día de hoy tenemos que asumir restricciones, uso de mascarilla en interiores, uso de mascarilla en exteriores y no podemos garantizar la distancia de seguridad. Tenemos que seguir garantizando la distancia de seguridad. Nadie, absolutamente nadie puede saber qué va a ocurrir dentro de cuatro meses, ni en Águilas, ni en la región de Murcia, ni siquiera en España. Es imposible saberlo. Todos tenemos la esperanza de que la situación mejore, pero nadie, nada ni nadie nos lo puede asegurar. Nadie nos va a garantizar la celebración de nuestro carnaval tal y como lo conocemos. Tampoco podemos comparar nuestro carnaval con carnavales vecinos, con todos mis respetos a los carnavales de Totana, de Mazarrón, de Mula o de Cartagena, que, por cierto, todos los van a realizar de otra manera, adaptándolo a la situación en la que nos encontramos. No puedo ni engañarme a mí misma, ni a la Federación de Peñas, ni, por supuesto, a los personajes de nuestro carnaval, porque no se lo merecen. Comprometiéndome a controlar el aforo o aplicar las restricciones en una batalla de don Jarnal y doña Cuarema, en un pregón de la musa o en una suelta de la musona. Eso sería de ser ingenua por mi parte. Por eso, todos estos actos solo se podrán realizar si no hay ninguna restricción en vigor en ese momento. Sin más, estoy a la espera de que la Federación de Peñas se reúna con los personajes de carnaval, que lo va a hacer mañana por la noche y me trasladen cuál de las dos opciones deciden elegir. Por supuesto, tal y como he afirmado con anterioridad, se elija la opción que se elija el carnaval de Águilas 2022, se celebrará si la situación sanitaria en ese momento lo permite. ¿Preguntas? Sí, yo en caso de que elijan la opción B, ¿cómo va a quedar el carnaval de la noche? ¿Cómo se va a controlar? No hay carnaval de la noche. ¿Pero si la gente sale? Los actos que organiza el ayuntamiento no se organizarían. Por lo tanto, la seguridad, por supuesto, policía, guardia civil, que tendríamos la seguridad de todos los años en carnaval, estaría aquí, pero los actos del ayuntamiento no se organizarían. A mí me piden desde Sanidad un plan de contingencia para cada uno de los actos que organiza el ayuntamiento. Yo puedo hacer un plan de contingencia del desfile, puedo hacer un plan de contingencia de la gala de los trajes de papel, de la gala de Draft Queen, incluso podría hacer un plan de contingencia de la gala de cambio de poderes. No puedo hacer un plan de contingencia de la glorieta. Sería ingenuo pensar que voy a controlar un 75% de aforo en una glorieta al aire libre con miles de personas en ella. Eso sería de ser muy ingenuo. ¿Eso quiere decir que se nos paría la glorieta? Es que no habría nada en la glorieta, absolutamente nada en la glorieta que incitara. No habría ningún evento en la glorieta. Gente en la glorieta no la puedes echar, siempre y cuando se controle, por supuesto, por parte de la policía y guardia civil, pues como cualquier otra parte del municipio se tendrá que controlar.